Así es muchachos, sinceramente, pues, está bien, pues, ah, sí, es que no me he bañado, ¿te das cuenta? Está rosa, digo yo. Ah. Yo creo que ya está viendo que vuelve a recortar. Sí, y está bien, ¿verdad? Y sinceramente, pues, está muy bonito todo. Sí, sí. 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 Como hoy nos dieron nuestro descanso, entonces trabajábamos tal vez allá. Sí, como, a veces que riega la milba también. Sí, es cierto. Tal vez está ayudando a su papá ya. Sí. Sí, es cierto, mucha pabada. Por eso dijo, voy a llegar un poquito sucio. Sí, es cierto, poco a poco. Tal vez no le va a dar tiempo a cambiarse y va a venir a raíz, ¿tá? Sí, de repente. ¿Tú sabes que hay que ver si me viene? Sí, hay que dar pilas por si viene, me avisa. ¿Cómo no se le pasa? ¿Eh? También tiene un saludadero ahí. Ajá. Ah, tú, tú. ¿Vas a meter nuestro saludadero? Sí. Así es, y miren, ahí sí que ya está fuerte el saludadero. También queda bonita la decoración como un corazón, ya bonito. Ah, sí, no, hombre, quedó chingón. Por la ayuda de ustedes. Por un plazo de otro colo. Así tenía que ser porque en el dibujo así está. La decoración así tiene que ser. Pero a veces dice que tiene muchos globos y no tiene muchos. No tiene un chingón. Bueno, no tiene un chingón. No tiene un chingón. La Carla está bien ansiosa también. Carla 2, pues, está un poco decepcionada, pero bueno. Que se le hace, ¿verdad? Pero entonces no pasa nada, ¿verdad? Entonces ahí sí que estamos acá todos bien al tiro. Todos pendientes a ver cuando ella entra también, ¿verdad? Cuando pase él. Porque yo digo que cuando llueve va que aquí azota el agua porque como todavía le falta lo que es el techo ahí va. Ajá, entra el agua. ¿Verdad? Sí. Se pone el oro. Sí, va que cuando estás aquí va, Heidi, va que como que, digamos, para cuando empieza a llover, como el agua viene ya para acá, azota para adentro, digo yo. Sí. Ya con el corredor ya colocado las láminas queda más chileros, digo yo, ya no le entra el agua. Sí. Sí, con esto y todo. Primeramente ya es poco a poco todo. Es igual de aquí, ¿ves? Sí. Y aquí es igual como ya cuando le ponen el láminas. Sí, es cierto. Todo un poquito, porque primeramente. Sí, yo que me voy a tejer poquito, poquito de ahí. Sol. ¿Ya lo has hecho, pa? ¿Cómo? Ya lo has hecho. ¿La mujer es quién? Ya lo has hecho. No sé. Los maravillosos porque estoy en la dejanos. Ajá. ¿Quieres saber vos? Sí. ¿Lo quisieras saber? Sí, lo quiero saber. ¿Ah, sí? Sí. Sí, ya lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Tienes como 20 años. Sí. Va a sumar. ¿Por qué lo hiciste? Ay, ya va a hacerlo, te va a pijar, mira. Pila, ¿quién va a ir a ayudar? Pila, vení, caer la voz. Pecho. Yule. Vení, Pecho, yule, corre. Dale, ve. Mira, está llamando. Johnny. Está llamando. ¿Aló? Bien escalofriante. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Qué ojo? Bien, piso. ¿Qué ojo? Bien escalofriante. ¿Aquí está en la calle? Vá, vá. Vá, ya. ¿Vá, también? Bien escalofriante. La Heidi me dijo que venía de aquí a la casa a ver qué pasó. ¿A vos también te llamó? Sí. A mí también me llamó, a ver qué onda vos, vos te viste. Yo era, estaba chambeando, vos y cada... ¿Me llamó? Así, pedí, permita, iba a comprar dinero. Yo también regaló a la mil pastaba cuando me llamó. Ajá. ¿Sí, mamá? Ajá, sí. Bueno, ahora te dije que la Heidi que yo estaba ahí, yo te he muerto, voy a hacer para afuera. ¿Para? No. ¿Por qué me agarré mi camisa? ¿Qué pasa? No. Por favor, no te vayas. Ay, no, vámonos. Bueno. No, Chuchito, nosotros nos volvimos a visitarte. Aquí está, aquí tiene carne. Yo no tengo carne. Bien, aquí va en paréntesis. Dale, viejo. La cara me llamó, ¿sí? Chela. ¿Puedes? Buenas. ¿Hay gente? Sí, me ha hecho la gente. Yo también decía, si me llamó a la gente, ¿sí de qué madre pasó? A mí solo me dijo venir, venir, me dijo que hay una ausencia aquí. Sí. Dejé de regalar a mí, por favor. Sí, dejo de regalar a mí, por pobrecito. Pójate la moto y que... ¿Ven? Sí, pues. ¿No deberes? Claro. ¿Qué está, va a ser como ya? Allá está, me voy a seguir. ¿Estás viendo como ya? Sí, sí. Pasando la leña, ¿eh? Sí. Va, que no estás de albañil, Davi. No, de esa... No. 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 Ya pensé que sí. Si tú hubieras bañil, todo choco de hielo, pero no. Qué pedo más debo, Davi. Ven. Mira. Es que el cancha te va a enseñar algo así. Te va a enseñar a la mora, va a ver. ¿Cómo me va a penar a mi gente, bro? No importa, yo quiero terminar. Mira, chile. Mira, chile. Corre, hombre. Mira, qué cerú es. Aquí está el chiquito. Vamos a ver que en adelante pasamos a la otra. Voy con la otra. ¿Eh? Con la otra. ¿Ah, vamos a la otra? Ahí, ahí. ¿No vamos a venir a la otra? No, mira. No. Aquí no hay nada. Vamos a ver si caes un poco, yo. Yo voy viendo mi camino. ¿Qué es lo que se llama? Sí. Ah, el rato de vuelo te llamaba. Aquí estamos, vamos, vamos. Ahí, vamos. Todavía no es patrisa. Por el montecito. A ver. Aquí un poquito, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Ahí está ya. De la pinta acá. Vamos a ver, ¿qué es lo que está? ¿Eh? No hay nada. Vamos, podemos... Vamos, vamos para los United. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa con nosotros? Lo posees para llegar y le dices, ¿por qué no se me viene? No, 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 no. ¿Está leo o no? Sí. ¿Puedo sacar las dos? ¿El tenés bien? Yo, ahora yo. Siempre. ¿Tenés? ¿Qué es eso? Comida, hambre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, chame. ¿Qué? Vamos a echar que me llevan una guaja. Vení. 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 Por favor. Vení. 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 Ahí. Ahí. Vení. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Eh? ¿Están nerviosos? Sí, porque saber que estás aquí, ¿no? ¿No me estás sintiendo nerviosos? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Vos querés saber qué es lo que está pasando? Sí, porque me llamaron. Me viene yo a Chauka. Ajá. Y a ver qué onda, qué es lo que... La Heidi dice que está... Hay una cosa que quiere platicar con vos. Ajá. Sepa, mamá. A mí solo me dijo que íbamos a pasar una pila, ¿no? No sé que ustedes estaban aquí más primero que yo. Nosotros acabamos de venir. Nosotros nos llamamos por... Yo acabo de llegar. Nos llamamos por vos de la pecho, ¿no? La pecho está en la cara, ¿no? Techo. Ah... Son tardes el tiempo, ¿no? ¿Cómo así? Tardes el tiempo, ¿no? Pa, mamá. Mira, pues... No digas así, Carla. ¿Vos qué te entiendes? Igual, mira, vos no sabés ni sabés ni mirás qué es lo que... No. Estamos haciendo, ¿va? Pero vos te entiendes que es pérdida de tiempo, ¿o no? Pero si media vez nos llaman. Bien, está bien, va. Pues sí, pero media vez me llaman por alguna urgencia. Por eso me viene, va. Por mí. Por mí no se le han perdido de tiempo, porque no he visto ni he visto. Ajá. Cierto. ¿Qué le pasa? Que la gente está un poquito... Está un poquito complicado. Ese brío es el que tenemos. No sé qué le estará pasando, va. Ese brío es el que viene a la gente. No sé qué le estará pasando, va. Él no sé qué le estará pasando a la gente. Ah, ¿sabe dónde está su... ¿Cómo se llama por eso? Sí. 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 Sí.